A simple vista, Eduardo Jiménez es solamente el propietario de un taller de transmisiones. Su día transcurre entre atender a los clientes, organizar los deberes, mejorar los procesos de reparación y, por supuesto, ensuciarse las manos. Pero pocos conocen que con esas manos batió más de 500 honrones en el béisbol mexicano. Le apodan el zurdo y solo el legendario Héctor Espino lo supera en cuadrangulares en la Liga Mexicana del Pacífico. Levanta los brazos, ya prepara, viene con el lanzamiento, palo, alto, largo por el derecho, la pelota se va levantando, la pelota sigue, sigue, sigue y se fue. Una lesión en la cadera lo obligó a retirarse y no tuvo otra salida más que dedicarse al negocio familiar. Te cuento, hasta la fecha yo sigo sueño de vez en cuando, que fallé, que hice una temporada mal, una final mal y después de 10 años me despierto y enojado. Los campos de la Liga Municipal de Tijuana fueron el sitio donde se comenzó a forjar la historia de Eduardo El Zurdo Jiménez. Todavía no tiene un campo a su nombre, pero quizás es algo que veremos en un futuro. Estamos hablando de un pelotero fuera de serie. Eduardo Jiménez, la verdad, mis respetos, la gente debe estar orgullosa como un tijonense brilló a esas alturas. Aunque sus mayores récords los obtuvo en la Liga Mexicana del Pacífico, también la Liga Mexicana de Béisbol puede presumir de varios logros. Por ejemplo, es el zurdo con el mayor número de cuadrangulares en una sola temporada. Una operación de cadera es lo que separa al zurdo de regresar al béisbol, ya sea como pelotero en la Liga Local de Veteranos o de tomar algún cargo como directivo en una organización profesional. En cuanto yo prepare el proyecto que tenemos aquí, ahora estoy preparando a una persona que se va a caer a mi cargo, con el cargo mío. Estamos haciendo las cosas para en cuanto yo piense que ya está preparado para hacer exactamente como yo hago las cosas aquí. Así como yo hice las cosas en la béisbol, así soy en la vida. Pero mientras, disfruta de sus días. Es algo esclavizado, pero es trabajo y nadie se ha muerto por trabajar, ¿verdad? Para El Imparcial, desde Frontera, con imágenes y edición de Palo Hurtado, Heriberto Muñoz.